Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Gusto de saludarles. Bienvenidas, bienvenidos a esta primera edición de Cable Noticias aquí en la pantalla de Canal 2 Televisión San Antonio y también a través de la radio chilena FM 101.3. Les invito para que juntos comencemos a revisar de inmediato el detalle de las informaciones. Este martes se realizó el último adiós a Gaspar, el pequeño de dos años y ocho meses, que falleció el domingo en una estación de servicio de San Antonio, tras caer a un pozo cuando o mientras su padre lavaba su vehículo. Fueron centenares de personas que con globos, pancartas y una terrible tristeza despidieron a este pequeño sanantonino. Con una caravana que recorró los distintos sectores de la comuna de San Antonio se realizó el funeral del pequeño Gaspar, que lamentablemente falleció este domingo en un servicentro, cuando el menor cayó a un pozo. Fueron cientos de vehículos que se reunieron en una gran caravana que comenzó en el hogar del pequeño de dos años y ocho meses, el que continuó por el centro de la ciudad puerto. Al que acompañaron familiares, amigos y muchas familias, que al enterarse de la noticia no dudaron en sumarse a esta caravana para acompañar a esta joven familia de San Antonio. Globos blancos, pancartas y un constante sonido de las focinas que se escuchaban en los distintos cerros de San Antonio. Triste jornada para la comuna, que se podía graficar a los rostros de quienes con mucha tristeza veían pasar la caravana por las calles de la ciudad. Una pena enorme de la comunidad en general que se conmovió con la noticia, donde se enviaron muchos mensajes por medio de las redes sociales, con mucha fuerza y apoyo para todos quienes eran parte de la vida de Gaspar. Multitudinaria despedida de este pequeño San Antonio que brindó a la comunidad en general este martes. Fondo pesar, tras este terrible accidente que se generó la tarde del domingo, gran convocatoria que no hace más que brindarle apoyo a esta familia que perdía a este menor. Un angelito que la comunidad despidió con globos al viento y una gran caravana de vehículos que se desarrolló y que no hizo más que ratificar el dolor de toda una comuna tras la abrupta partida de este San Antonio. Bueno, y en otro tema queremos recordarle que desde hoy San Antonio ya está en fase 3 del nuevo plan Paso a Paso. Los puntos de vacunación contra el COVID-19 siguen dispuestos en la comuna por la Dirección de Salud. continúan habilitados con todo el programa de inmunizaciones de acuerdo al calendario establecido por el Minsal. Los puntos se ubican en la sede de la Cooperativa Montemar, el Centro de Rehabilitación San Antonio de Padua y el Comunitario de Villa Las Dunas. Los puntos de vacunación continúan abiertos a la comunidad de San Antonio en la sede de la Cooperativa Montemar, el Centro de Rehabilitación San Antonio de Padua y el Comunitario de Villa Las Dunas, donde atienden de lunes a viernes. Los puntos de vacunación contra el COVID-19 dispuestos en la comuna de San Antonio por la Dirección de Salud continúan habilitados con todo el programa de inmunizaciones de acuerdo al calendario establecido por el Minsal. Los usuarios y vecinos del CESFAM San Antonio pueden vacunarse en la sede de la Cooperativa Montemar, ubicada en Rapanui 426, sector hospital. Mientras que la vacunación de día sábado en el CESFAM de Barrancas es el único centro de salud que abre su vacunatorio los sábados, de 9 y media hasta agotar el stock de las dosis disponibles. Además, dispone de un punto de inmunización en el Comunitario de Villa Las Dunas, a un costado del INCO, el que está abierto al público de lunes a viernes de 9 y media a 2 y media, dependiendo del stock de vacunas. Marcela Leiva, enfermera del CESFAM de San Antonio, confirmó de la siguiente manera los horarios. Estamos acá nosotros en nuestro puente de vacunación en la Cooperativa Montemar, ubicada en la calle Rapanui 426. Nuestro horario de atención es de 9 a 12 y en la tarde igual estamos atendiendo desde las 2 hasta las 3 y media. Estamos con todas las vacunas Pfizer, Sinovac y AstraZeneca, según calendario del ministerio. Es importante que la gente sí se informe con los calendarios, porque hay días para cada grupo etario. Entonces es importante que lo revisen en las páginas del ministerio, de la municipalidad que también lo está publicando, o de Seremi de Salud. Juan Pablo Pinochet, enfermero del SECOF, Logallardo y Postas Rurales de San Antonio, hizo un llamado a los vecinos del sector rural a acudir a vacunarse. En la dirección de Postas Rurales y SECOF, Logallardo, se encuentra la vacunación de lunes a viernes, en el SECOF, Logallardo de 9 y media a 2 y media, y en Postas Rurales de San Antonio, en día de ronda. Específico comunicado en cada una de sus postas rurales, en el mismo horario, de 9 y media a 2 y media, según calendario del ministerio de salud. Finalmente, hay que dejar claro que siempre la atención es de acuerdo al calendario establecido por el Ministerio de Salud, no existiendo posibilidad de hacer excepciones y solicitando a las personas respetar los protocolos, horarios y todo lo requerido desde las autoridades. El Hospital Claudio Vicuña reitera el llamado a los usuarios a hacer buen uso de los pasajes que se entregan para que asistan a controles médicos o procedimientos en establecimientos de salud de las regiones de Valparaíso y Metropolitana. Los tickets de bus otorgan a todos los usuarios de FONASA que pertenezcan a los tramos A y D, beneficiarios del Programa de Reparación y Atención Integral de Salud, PRICE, y también para que los adultos mayores y personas con movilidad reducida, o que acrediten discapacidad igual o mayor al 50%, vayan acompañados, lo cual debe demostrarse mediante la presentación de la credencial correspondiente. Lorena Lucero Mora, encargada de Agenda Médica y Coordinación, servicio que se encarga de otorgar los tickets, hizo especial énfasis en la oportuna devolución de aquellos que no son utilizados. Si estos pasajes no son ocupados porque la hora se les cancela, o ellos no asisten porque se enfermaron o por alguna otra situación particular, los pasajes tienen que ser devueltos al hospital dentro de la misma semana, esto para que nosotros podamos ocupar esos pasajes entregando el mismo beneficio a otros pacientes. Lorena Lucero precisó que cuando el paciente tiene agendada la realización de un examen o procedimiento invasivo, también se le entregan pasajes para que pueda ir acompañado. Quienes necesiten acceder a este beneficio y cumplan con los requerimientos expuestos, deben solicitarlo en la oficina de coordinación, ubicada en el consultorio de especialidades, y en caso de las patologías auge, en las dependencias del GES, que se encuentran en el segundo piso del establecimiento, para luego retirarlos en Ventanilla de Contabilidad, segundo nivel, que atiende del lunes a viernes de 8 a 14 horas. Vamos a otro tema, por tercera vez la Universidad de Valparaíso, a través de su Facultad de Humanidades, realizó el concurso nacional de ensayo filosófico, y en su versión 2021, el tercer lugar fue obtenido por la alumna Catalina Flores Pino, del tercer año de enseñanza media del Colegio Fundación Fernández León de San Antonio. La filosofía en nuestro tiempo fue el tema central de convocatoria 2021 del concurso nacional de ensayo filosófico que realiza la Universidad de Valparaíso, dirigido a estudiantes de tercer y cuarto año de enseñanza media. Los postulantes debían abordar este tema desde las corrientes filosóficas, como política, metafísica, ética, epistemología, estética, entre otras. El objetivo principal del ensayo era realizar un análisis filosóficamente de un problema, tema o fenómeno concreto de actualidad, y fue así que la alumna Catalina Flores Pino acogió la invitación y escribió sobre el estallido social en Chile, desde la perspectiva de la juventud. La destacada alumna, al recibir la noticia que su ensayo obtuvo el tercer lugar nacional, y más aún, que será publicado en la colección de textos del Instituto de Filosofía de la Universidad de Valparaíso, indicó sentirse orgullosa de abrir espacios de reflexión sobre contingencia nacional. Mi ensayo trata de la exclusión social de los adolescentes que vivimos, o sea, más lo escribí como experiencia propia, por lo que he visto con mis compañeros, porque muchas veces se nos dice que no opinemos de ciertas cosas porque somos niños chicos, o porque la edad no es como para dar una opinión como fuerte, por ejemplo, en la política dicen que no sabemos nada o que simplemente no nos interesa, pero en mi ensayo estoy diciendo que sí nos interesa, pero que simplemente por ser menores de edad no nos dan el espacio de poder dar nuestra opinión. Quien destacó esta iniciativa en la necesidad de mantener espacios de diálogo y pensamiento crítico social entre los estudiantes y su entorno, fue la profesora de filosofía Francisca Pinto. No ocultó su emoción ante el logro de su alumna, y además de intensificar que la filosofía es necesaria en las aulas escolares. Materia que hace algunos años su permanencia fue cuestionada. Tremendo orgullo finalmente, yo creo que a los 17 años que te publiquen, un escrito finalmente es muy importante, y además junto a académicos y otros de los estudiantes que también participaron. No todos podían optar esta publicación, sino que solo los tres primeros lugares. Y que Catalina haya logrado esto a su tan corta edad, finalmente para mí es un orgullo tremendo. Yo creo que todos deberíamos estar orgullosos de eso. En familia siempre se dan espacios de conversación y reflexión. Es lo que comentó Adriana Pino, mamá de Catalina. Además del orgullo por este gran triunfo de su hija, hace un llamado de atención a la sociedad y centros de estudios. Adriana indica que es de relevancia escuchar a los jóvenes. Muy orgullosa de mi hija, sé que va a llegar muy lejos, me emociona mucho. Pero feliz, feliz, gracias a la Miss Francisca, al colegio, como siempre por el apoyo. Y nada más, nada más que decir feliz, feliz, feliz y orgullosa. Y si se trata de reflexión, uno de los temas que ha sido parte de polémica de las candidaturas presidenciales es la educación sexual. Desde los primeros niveles de escolaridad, Catalina con su actitud de pensamiento crítico y analítico, ¿qué opina al respecto? Yo creo que es sumamente necesario, porque si te soy sincera, sé los métodos anticonceptivos, pero no mucho. O sea que tengo 17 años y no sé mucho sobre el tema. Igual tengo fuentes de información en mi teléfono, pero a lo mejor esa fuente de información no es la más confiable. Y una vez en el colegio hicieron una conversación, vinieron expertos a explicarnos, pero una vez después pasó el estallido, la pandemia, y como que eso se retrasó. Y yo quedé así como, no con dudas, pero se me olvidó. O sea que eso hay que ir remarcándolo. Alejandro Palma, director del colegio Fundación Fernández León, enfatizó que para el equipo en conjunto de profesores, estudiantes y apoderados, es un orgullo destacar a los estudiantes que participan en convocatorias de diferentes áreas de aprendizaje. Uno puede ser director, puede dirigir el colegio, pero son los profesores de aula los que finalmente tienen que llevarse también el crédito por abrir estas puertas. Y eso es para todos los colegas. Y principalmente en este caso para la Cata, que ha logrado algo muy importante para ella, para el colegio, y tal como usted lo dijo al comienzo de esta entrevista, para la comuna, porque es un tercer lugar nacional, y además que se ha publicado ella particularmente, como lo decía Francisca a sus 17 años, es un gran orgullo y creo que es un gran logro a su cortada. Los alumnos y alumnas de cuarto año medio de generación 2021 del Instituto Bicentenario José Miguel Carrera tuvieron durante la jornada del lunes 29 su esperada licenciatura, poniendo así fin a 7 años en este establecimiento educacional. Una jornada muy especial, llena de abrazos y lágrimas se vio en el Instituto Bicentenario José Miguel Carrera, ya que se realizó la tan esperada licenciatura para los alumnos y alumnas de cuarto medio. La ceremonia contó con la presencia de la alcaldesa Constanza Lizana, quien fue invitada a participar de este momento tan especial e importante para estos jóvenes. También asistieron padres apoderados, cuidadores, profesores y la comunidad educativa en general. La alcaldesa Constanza Lizana comentó sobre la licenciatura realizada y de la importancia de la educación pública en la provincia de San Antonio. El despedir a las y los estudiantes de cuarto medio del Instituto Bicentenario la verdad es que con un tremendo orgullo también de dar cuenta que la educación pública representa no tan solo educación académica sino formativa, con valores, con principios para la vida donde un grupo entiende que la vida en comunidad se puede desarrollar desde la escuela hacia el porvenir. Un grupo de jóvenes que sabe que tiene en sus manos el futuro de San Antonio, el futuro de Chile y que en base a esos principios que se ha entregado en estos espacios van a construir aquello que necesitamos y merecemos. Un tremendo orgullo y profundamente contenta de poder haber participado de esta ceremonia que da cuenta de la tremenda riqueza que tenemos en San Antonio que son las y los jóvenes. Por su parte, Aidea Orellana, directora reemplazante del Instituto Bicentenario José Miguel Carrera, se refirió a la licenciatura y les envió un mensaje de apoyo a los ya exalumnos del colegio. Fue una licenciatura muy emotiva, estamos muy contentos de haber podido concluir el proceso después de un periodo tan intenso por la pandemia y por una serie de situaciones que todos hemos vivido. Estamos felices por nuestros estudiantes, sabemos que cuentan con las mejores herramientas y estamos seguros de que van a tener un futuro exitoso y donde van a ser un muy buen aporte, un gran aporte para toda la comunidad de San Antonio. Solo palabras de éxito, solo decirles que confíen en todos los aprendizajes que obtuvieron en el instituto y esperamos que su vida esté colmada de mucho éxito y mucha felicidad. Tras esta emotiva jornada, los ya exalumnos se preparan para su próximo objetivo que está a la vuelta de la esquina, que es la prueba de transición 2021, con el que darán el primer paso hacia su formación adulta. Momento para una brevísima pausa en esta primera edición de Cable Noticias. Volvemos enseguida. Estamos de vuelta en esta primera edición de Cable Noticias acá en la pantalla de Canal 2 Televisión San Antonio y también a través de la radio chilena FM 101.3. Proyecto Trazos de Identidad es el imponente mural que un grupo de jóvenes realizaron en Avenida Chile, esquina calle Quellón, en la comuna de San Antonio, gracias al financiamiento del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes. La obra está inspirada en el patrimonio que incluye grupos ancestrales, fauna y aves silvestres. Los detalles en el contacto ahora con nuestra periodista Victoria Guerra. Victoria. Así es, la identidad de nuestra ciudad plasmada en un mural sumamente atractivo en Avenida Chile. Si usted pasa por acá, no deje de observar con cuidado si va transitando, pero si tiene tiempo, detengas un poco a mirar un espectacular mural y queremos conocer los detalles. Adelantar que es parte de un proyecto, un proyecto artístico-cultural que agrupó a cinco jóvenes y de invitados también especialistas en pintura de murales urbanos. Me encuentro con una de las creadoras, Daniela Abarca Zúñiga, que es el proyecto Trazos de Identidad. Muchas gracias por conversar con Cable Noticias y Radio Chilena FM. Bueno, trabajo terminado, dos semanas estuvieron trabajando. Sí, una semana en este muro y la semana anterior en el mural de San Pedro. En el barrio San Pedro también se trabajó en otro mural. Cuéntanos de este de la inspiración. Uno ve aves que al parecer típicas de acá, de nuestra ciudad, de nuestra zona, pero también una imagen muy atractiva que alude a los orígenes de Yoyeo. Sí, la temática del mural partía de la idea de visibilizar el patrimonio natural, pero también el patrimonio ancestral, las culturas prehispánicas y los elementos del mural fueron escogidos por personas que habitan acá en la zona. Hicimos primero un taller de diseño de los murales, entonces trabajamos con personas de acá de Avenida Chile, invitamos a este sector y también en el barrio San Pedro, también invitamos a las personas para que ellos mismos eligieran qué era lo que les representaba. Y esos son los motivos que ahora tiene aquí el mural. ¿Nos puedes decir, por ejemplo, las aves? ¿Cuáles son las aves que están acá plasmadas en el mural? Acá, por ejemplo, tenemos al ave a siete colores, que es muy típica de acá del humedal. Vive el humedal, entonces es muy importante visibilizarla y es bonito que las personas mismas hayan querido que estuviera. Tenemos también aquí la cara de una persona con rasgos de una cultura ancestral, como es la cultura vato. También tenemos una flor, que es un chahual, también flor nativa, puya. Tenemos a otra persona también con características de la cultura vato, que tiene aquí una especie de piercing, que era muy típico de ellos, y construyendo un cántaro, que también es algo que se quería rescatar como elemento dentro de esa cultura. Y luego tenemos entre medio vegetación de la humedal y de elementos que hay como muy presentes en la zona, como por ejemplo el boldo, que también es una planta nativa, y finalmente una golondrina, que es algo que podemos ver en la parte urbana muy frecuentemente. Me comentabas que tuvieron la participación de los vecinos, o sea, de partida hay que pedir permiso y ellos accedieron de inmediato. Sí, es que para postular al proyecto se tenía que tener la autorización de los muros. Entonces eso también fue un trabajo que gestionó el equipo y que por eso también hubo recepción para poder hacerlo, porque si no, de otra manera, no hubiesen dado el permiso y el financiamiento de parte de los fondos de cultura. ¿Qué tal la recepción al ver el mural ya listo? Muy contenta, feliz, la verdad. Un trabajo hermoso. Hay la contribución que pudieron hacer los pintores Paula y Aner, junto con toda la participación de las personas. Hay gente que venía en las mañanas, gente que venía en la tarde, niños, jóvenes, adultos mayores. Y eso enriquece mucho el muro. O sea, no es tan solo lo que se pinta, la temática, sino que también es la participación y el vínculo que se generó con las personas de la ciudad. Muchas gracias. Bueno, también está acá otro de los participantes que se unieron para realizar esta hermosa creación. Alejandro Carrasco Álvarez, ¿tú te dedicas a los murales? Sí, usualmente hago intervenciones en la calle, suelo pintar muro, hago mi artesanía, pero esta vez nos unimos con un grupo de estrigo para poder dejar algo mucho más grande y dejar algo identitario del territorio. Se lo tuvieron la posibilidad de postular al Fondal Regional 2021 y salimos aprobados. Y en base a eso se fue creando y fuimos trazando, como se diría, la identidad del territorio, hicimos estudios, vimos cuáles fueron los pueblos originarios, prehispánicos, como decía mi compañera, convocamos a vecinos y tuvimos gran participación. Aparte de ello, también vinieron colegios, participaron con nosotros. Y los chicos quedaron muy, muy agradecidos. ¿Cuáles son los detalles del otro mural que está en el sector de San Pedro? El otro mural está compuesto por parte de la fauna que escogieron los vecinos, entre ellos el coipo, que es uno de los habitantes del estero, y parte de la desembocadura. Tiene una becasina pintada que es una de las pocas especies que se ha visto por acá, es una especie en muy peligro de extinción. Se han visto tres veces acá en San Antonio, específicamente la desembocadura y ojos de mar, una especie en peligro que estamos intentando rescatar y realzar. Tiene también la composición de lo que hacían antiguamente que era la pesca con junco, y la pesca que ellos hacían tipo artesanal donde enlazaban juncos y podían hacer una malla y podían pescar en el estero o en parte de la desembocadura. Perfecto. Bueno, muchas gracias, felicitaciones por esta obra de arte acá en la zona urbana, justamente en la avenida Chile. La invitación está abierta, esto es gratis, poder disfrutar del arte urbano con artistas de nuestra zona y también invitados, muralistas, artistas. Acá está preciosa la obra que nos escuchan en Chilena FM, podemos decir que se plasma y se puede comprender de manera rápida la identidad, el patrimonio de nuestra ciudad. Es lo que podemos informar hasta ahora para Carlos Noticias y Chilena FM. Muy bien, gracias Victoria, muy buenas tardes. Les contamos que luego de tres años, este 2021, Santo Domingo volverá a contar con la noble cruzada de la Teletón y para esta oportunidad la municipalidad ha preparado una serie de actividades deportivas y de entretenimiento siempre con los resguardos de los protocolos sanitarios encargados por la autoridad. Ya no queda nada para iniciar una Teletón en nuestro país y ya se preparan los últimos detalles para esta cruzada solidaria. En Santo Domingo cuentan con un otro programa el que comenzará el viernes 3 de diciembre en el frontis del municipio con una conmemoración del Día de la Discapacidad para reconocer la labor y preocupación de los vecinos por la discapacidad en la Comuna Parque. El cronograma continúa con la entrega de aportes de diversas organizaciones de la comuna y una presentación de las organizaciones de discapacidad para terminar con la presentación de una nutrida agenda musical que incluye al grupo La Nueva Diferencia Dj Cannon Alejandro Paraty Un Especial Ranchero y Santo Ladrón Desde las 9 y hasta las 13 horas de este sábado continuará con una ciclo-recreovía en la avenida Arturo Phillip partidos de hockey y un show infantil desde las 15 y hasta el cierre de la Teletón se llevarán a cabo partidos de fútbol femenino Zumbatón Familiar DJ Cannon Coque Betancur Carlos Rebolledo Espacios Rancheros el doble de Juan Gabriel Simplemente Marea y la sonora Habana Tropical La directora de Desarrollo Comunitario Mónica Santana destacó el trabajo que se ha realizado en la previa de la Teletón y agradeció a los artistas y vecinos además de funcionarios que han estado comprometidos con esta actividad Primero agradecer obviamente a todos los artistas voluntarios nuestros funcionarios municipales funcionarios de salud funcionarios de educación y áreas de soporte que están muy comprometidas para que esta actividad sea algo importante para nuestros vecinos que tienen el servicio de Teletón en temas de rehabilitación tanto física social y familiar y obviamente para nosotros un compromiso como municipio el apoyar estas causas en todo su formato El llamado es este 3 y 4 de diciembre a que todos los vecinos puedan aportar ya sea monetariamente consumiendo los stands para así lograr superar la meta de este año Este será un trabajo en equipo con el que el municipio estará preocupado en tomar todas las medidas de autocuidado contra el COVID-19 Parte la Teletón ya partimos con actividades con solistas tenemos un espacio ranchero tenemos música en vivo tenemos bandas de música para cerrar obviamente vamos a tener stands para que puedan consumir todo lo que se recaude obviamente va a las cajas recaudadoras de la municipalidad que están abiertas desde el 22 de noviembre para que nuestros vecinos obviamente puedan hacer sus aportes acá directamente en la comuna de Santo Domingo y no tengan que obviamente cruzar a veces por un tema de tránsito Diversos artistas y actividades para motivar a la comunidad a que pueda colaborar en estas 27 horas de amor que ayudan a miles de pacientes y a sus familias en este largo camino por la rehabilitación fue la directora de desarrollo comunitario de IDECO quien hizo un llamado a la comunidad a participar de esta cruzada solidaria y sus actividades invitar a los vecinos que vengan a participar y aportar su granito de arena aportando ya sea viendo un show artístico una banda obviamente en nuestros stands o directamente en la caja recaudadora bien queda muy poco para la próxima edición de la Teletón y con una reunión de trabajo liderada por Mario Kreuzberger los principales animadores de televisión chilena y embajadores de la cruzada solidaria revisaron las principales novedades que tendrán estas 27 horas de amor estos días 3 y 4 de diciembre a pocos días de realizarse la Teletón se llevó a cabo una reunión de trabajo con los principales animadores de televisión para definir las principales novedades que tendrá el programa que se llevará a cabo el 3 y 4 de diciembre la actividad además contó con la participación de Benjamín Díaz director ejecutivo de Fundación Teletón y Alexis Zamora director general del programa televisivo quienes anunciaron los contenidos de los distintos bloques de la mesa digital y también aquellas actividades que los animadores cubrirán en todo Chile permitiendo que toda la ciudadanía sea parte del todos los días durante el encuentro participaron los directores de todos los bloques del programa y los animadores que colaboran permanentemente con la cruzada solitario entre ellos Diana y Cecilia Boloco Karen Dogenweiler Luis Jara Cristian Sánchez Daniel Fuenzalida María Luisa Godoy Julián Elfebein y José Miguel Viñuela entre otros invitados quienes conversaron sobre el trabajo que se acerca a tan solo días del programa fue don Francisco quien señaló el objetivo de la reunión y habló sobre los cambios que ha tenido la Teletón producto de la pandemia Esta reunión tiene por objeto juntar a los productores del programa quiero felicitarlos a ellos y decirles que han hecho un tremendo esfuerzo en medio de la pandemia hacer un programa de 27 horas es casi imposible por lo tanto el esfuerzo ha sido inmenso no podemos por aforo hacer muchísimas de las cosas que hacíamos hemos tenido que adaptar bueno va a ser un programa híbrido el último que es la primera Teletón virtual del mundo que se hizo en abril del 2020 este va a ser un híbrido vamos a estar en el teatro Teletón quiero agradecerle a todos los animadores conductores y muy especialmente a los productores el que nos haya permitido sacar este evento nuevamente adelante este evento solidario por otra parte Alexis Zamora director del programa se refirió a las innovaciones que tendrá el programa debido a la experiencia adquirida del programa que se realizó online el año pasado por primera vez en el bloque en el bloque de cierre van a estar presentes entonces vamos a tener mucho contenido Teletón en ese bloque que generalmente era un ir y venir de show ahora vamos a tener también hartos reportajes y hartas mensajes además Alexis Zamora adelantó sobre algunos de los invitados que estarán presentes en la Teletón como lo son el caso del invitador Estefan Kramer el cantante El Puma José Luis Rodríguez y señaló que se realizarán varios homenajes por último algunos de los animadores como lo son los casos de Daniel el ex-UVU en salida Karen Dovenbaile y Cecilia Boloco se referieron a distintos temas como los objetivos para esta Teletón lo que significa para la familia la Teletón y a la posible salida de la conducción de Don Francisco a Teletón nunca se le dan las cosas como quisiéramos y esta no es la excepción así que yo creo que ahí va a estar el ponerse la mano en el corazoncito y saber que tenemos un desafío tremendo y un compromiso con los niños de la Teletón es la oportunidad de renovar ese compromiso lo hacemos todos los años lo hacemos con mucho cariño y con todo el corazón porque yo creo que cada uno de nosotros ha podido estar en un instituto en un centro de rehabilitación o conoce a alguien que ha necesitado de la atención del cariño que le tiendan la mano para salir adelante y rescatar esa Teletón tan necesaria para nosotros y tan necesaria como país para unirnos para obviamente estar manteniendo los 14 institutos así que el desafío es grande de quien reemplazará a Mario Kreuzberger eso no tiene respuesta primero pienso que no va a salir jamás de la Teletón tendremos que ir a despedirlo en el momento que parta de este mundo y luego la tarea es de todos yo siempre he dicho cada vez que me preguntaron llevo más de 30 años trabajando para esta cruzada la Teletón es de todos los chilenos y cuando hablamos de quienes lideran claro Mario Kreuzberger fue el que creó y concretó este maravilloso sueño de la rehabilitación en nuestro país nosotros lo hemos seguido y lo seguiremos y creo que somos un equipo imbatible ¿o no? entonces somos todos todos despejado pero con algo de viento de entre 25 y 40 kilómetros por hora temperatura máxima probable 18 grados es lo que nos espera para el resto de la jornada de este día miércoles 1 de diciembre del 2021 acá en la provincia de San Antonio el litoral central chileno según nos informa la dirección meteorológica de Chile concluye esta entrega informativa cable y noticias primera edición aquí en la pantalla de Canal 12 y también a través de la radio chilena FM 101.3 a partir de hoy ya estamos lo decíamos en fase número 3 del nuevo plan paso a paso pero más allá de todo aquello reafirmar el compromiso todos los días sin olvidar los detalles del autocuidado lavado frecuente de manos uso obligatorio incorrecto de la mascarilla practicar distanciamiento físico y evitar a toda costa lugares con aglomeración de personas como siempre un millón de gracias por informarse con nosotros nos vamos a juntar a las 20 horas en nuestra edición central de cable y noticias si Dios quiere y no se va a juntar a las 20 horas